¿Qué significa AMP, Don Oscar? ¿Qué significa? Actitud mental positiva. Los participantes deben ir previamente maquillados, aunque en el lugar también van a estar maquilladores profesionales que van a ofrecer sus servicios. Para participar se debe donar alimentos no perecederos o balanceados para animales. Niñaña y mondina. A ver, ¿de qué te vas a disfrazar vos, Don Oscar? ¿De qué te vas a maquillar? Por eso yo he hablado hoy. Estas no son tradicionalmente costumbres, pero ya se arraigó también. El Ejo Jápeco vea la tema. Sí. Niñaña y mondina, el tema de zombies. Y eso viral es, ahora es la nueva, viral es en las estaciones de televisión. Estación de televisión que pone, hay una película de zombies y compañía. Increíble. Sí, de terror. Quiere decir que o gustarla, que vos sabés que le gustan a la gente estas series, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, el amanecer de los muertos vivientes. Pico Haen, por ejemplo. No. 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 No.